Música Mejores vías de acceso para los habitantes es uno de los proyectos de la administración de San Luis de Gaceno en Boyacá para mejorar la conectividad Es pie de monte llanero y su economía fundamental es la ganadería bovina doble propósito, carne y leche y por tener leche nosotros allí celebramos o conmemoramos el festival del queso a mitad de año eso lo hace y lo destaca como un municipio con esta cultura de la ganadería también gozamos de una gran riqueza hídrica allí tenemos la fortuna de tener tres ríos muy importantes entre ellos el Upía, el Lengupá que recibe las aguas turbinadas de la hidroeléctrica La Esmeralda o de Chivor y el río Guavio que recibe las aguas turbinadas de la hidroeléctrica del Guavio estos dos últimos ríos son tributarios o afluentes del río Upía quien conserva su nombre hasta las desembocadoras del Meta allá en Cabullaro otra característica de nuestro municipio es que está en la región del Valle de Tensa ahorita estamos siendo beneficiados con la obra de infraestructura de la transversal El Cisga Secreta o Aclara este es un proyecto APP que a buena hora el gobierno se acordó de esta región porque consideramos que es la vía realmente que suple como alterna a la vía Bogotá-Villavicencio ¿por qué? si esta vía se pone en muy buenas condiciones pues le va a permitir a todos los viajeros del departamento de Arauca, Casanare, Vichada inclusive del Meta, pues entrar por el norte de Bogotá entonces por eso consideramos esta vía como un corredor bien importante para acercar los tiempos de viaje y ser una despensa de esta región que es muy rica en su diversidad, sobre todo en la agricultura y que le va a permitir a los campesinos traer sus productos a la capital Música Música